Hola mis hermosos, bienvenidos una vez más a este tu canal super channel y como siempre les recuerdo si aún no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que seas parte de esta hermosa familia. Hoy 4 de julio cumplió 21 años de edad, Yailin la más viral y TekashiSixNight para las redes sociales dejó estos videos con esta dedicatoria que dice así. Feliz cumpleaños Yailin, la más viral, en el poco tiempo que te conozco puedo decir que eres una persona hermosa dentro y por fuera, gente van a opinar siempre y van a criticarte porque ven en ti que estás logrando tus sueños, la envidia es algo feo, pero yo veo en ti una estrella, un fenómeno. Si en esta vida vas a aprender algo de mi, va a ser que nunca vas a necesitar a nadie, solo a ti misma y a tu hija Kata, este día gózalo, gracias a Dios tu cirugía salió muy bien y te ves muy bien. Pues tal parece Yailin la más viral se está haciendo unos retoquitos después de haber dado a luz a su pequeña hija hace 3 meses. Déjenos saber en los comentarios qué les pareció estos regalos tan generosos de TekashiSixNight a Yailin la más viral, ya que él dice que son solamente colaboradores musicales. Te ves muy bien y te ves muy bien y te ves muy bien y te ves muy bien.